¿Quiénes están haciendo negocio alrededor de Keiko? ¿Quiénes? Todos los que saben las intenciones de Keiko, porque la real verdad es de que ella quiere conseguir asilo político, porque se sabe perdedora, sabe que perdió, sabe que no hay nada que buscar, y lo sabe, y utiliza a la gente. ¿Y con quiénes se junta? ¿Con la élite? ¿Tienes el audio, por favor, de López Alea? Porque realmente yo lo acabo de ver en redes y me he indignado totalmente. ¿Con quiénes se junta? ¿Con esta clase de gente? ¿Señor López Aliaga, sabe? Usted merece que la señora Fujimori le haya robado la elección, porque se la robó usted. Usted iba a pasar a segunda vuelta, pero como es tan, pero tan, se pone al lado de la señora y luego se va a un programa de televisión y dice eso. Quiero que escuches lo que dice este señor Rafael López Aliaga, porque ahora sí me va a escuchar, ahora sí me va a escuchar. Pon el audio, por favor, Tania. ¿Va? ¿Y Castillo no asume todavía? No. Pero te digo, es 3 mil millones de dólares que el señor Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes y que llegue a 5 soles, 6 soles, y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro. Ok. Porque con un tipo de cambio a 6 soles... Me va ganando el tiempo, Rafael. Hasta ahí nomás. El señor Velarde, del BCR, no habría comprado dólares para que el dólar suba. Imagínense el perverso hombre este que se cree de decir, habrían dejado que el dólar suba 5, 6 soles para que la gente más pobre siente y se joda. O sea, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú qué crees? ¿Que la gente pobre se la pasa bien cuando no tiene agua, cuando no tiene luz, cuando no tiene educación, no tiene que comer? Y encima tú quieres que la gente pobre sienta lo que va a venir. ¿Qué va a venir de aquí en adelante? ¿Va a venir el desastre del país? ¿Va a venir el desastre para ti? Porque obviamente tu concesión de Perú, Raíl, se tiene que evaluar como las concesiones de todo el país. Yo no soy castillista, ¿eh? Yo no soy de Perú Libre. He sido crítica toda mi vida del señor Serrón. Pero y aún así, uno tiene que ponerse del lado de la verdad. Y del lado de defender a la gente más desprotegida. ¿Qué se cree este señor para venir a decir? ¿Habrían dejado que el dólar suba para que sepan lo que les va a venir a los más pobres? Ponlo otra vez, por favor, Tani. Ponlo otra vez. Escuchen ustedes cuáles son las perversas intenciones de este hombre sinvergüenza. Sume todavía. No. Pero te digo, es 3 mil millones de dólares que el señor Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes y que llegue pues a 5 soles, 6 soles, y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro. ¿Pobre? ¿Más pobre sienta? ¿Más pobre sienta? O sea, si este señor habría llegado al gobierno, ¿se dan cuenta lo que habría hecho? Le habría dicho al presidente del Banco Central de Reserva, ¿sabes qué? No compres dólares, deja que suba, deja que suba, deja que suba. Vamos a quebrar a los más pobres. Y mientras ellos estén fregados, ahí hacemos lo que queremos porque los vamos a tener sumidos en el miedo. Imagínense, este señor estaba a punto de llegar a ser presidente y merece que Keiko Fujimori le haya robado la votación en primera vuelta porque se la robó. Se la robó porque hubo fraude. Y el fraude que ella tanto menciona fue en primera vuelta. Y en segunda vuelta su fraude no les alcanzaba. Y ahora vienen a hacerse a las víctimas. Pero date cuenta, hermano peruano, date cuenta, abre los ojos. Entonces, este señor que habla así de los pobres, claro, como el señor se sacó la concesión, se sacó la tinca a través de la política y a través del gobierno, entonces el señor, bien, ¿no? Como él puede soportar, normalazo. Que se frieguen los más pobres, pues que sientan. Es más, Velarde no debió de sacar 100 millones y comprarlo. No, no, no. Habría dejado que suba el dólar, que se frieguen los más pobres. Esta es la clase política que debemos espectorar. Esta es la clase política que no conoce, que no sabe lo que es sentir hambre. Esta es la clase política que no sabe cómo se nos retorce el alma cuando buscamos una oportunidad, cuando buscamos un trabajo, la oportunidad de un negocio, cuando todo el día estamos pensando cómo pagarle los estudios a nuestros hijos, cómo hacerlos profesionales. Esta es la clase de políticos peruanos que deben de salir del país. Porque no está bien que estén tratando de esta forma tan racista y tan clasista a los que menos tenemos. Porque sabe, señora Leaga, así el humilde mototaxista de Carabahillo vale igualito que usted. Y es más, es más humano que usted. Y le aseguro que no se anda golpeando atrás como usted. Usted lo que debería ir es a un psiquiatra, señora Leaga. A un psiquiatra es donde debería ir usted. Estoy en...